¡Suscríbete al canal! 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 Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Cuidado que pueden terminar en gol Gromposi puede ser Vamos a descansar Mario después de 45 minutos Que ven este equipo en ventaja Brillante primer tiempo en esta semifinal de ida Lindo primer tiempo, bastante movidito Dos equipos que se conocen de memoria Pero que las ocasiones las tenés que aprovechar Y vaya que si las aprovechó Inicia la segunda parte del partido Como siempre en vivo por EA Sports Hasta ahora ha sido bueno Ojalá que así siga Edwin Cardona Después le dicen que los compañeros son los otros Por favor Se viene acercando Entra solo contra el arco ¡Gol! ¡Coloso! Bien pegado al césped de esa pelota Saca de imposible por el portero Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron y convirtieron Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Campuzano Esta puede ser buena ¿Será que se viene el gol ahora? Calentamos la garganta Empezamos a gritar ¡No! Viene el arquero, Inicia Se escapa la pelota Que la juegue desde el córner Hay alivio y suspiro Para la defensa La tiene el arquero Chelo Díaz Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase Es un genio pasando la pelota El tonto Salvio Era buena la intención Pero les cortan el balón Tarío es Vitanich Tienen la bocha y se van volando ¡Qué pelota! Metió el telco Iván Piyud Neri Domínguez Ya acaban de perder la pelota Le quedan 20 minutos al partido Ahí está la presión surtiendo efecto Augusto Solari Está a punto de anotar Viene en el mano a mano Tiene espacio para sacar el cintro ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! La va a aprovechar ¡Pegue en el polo! Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Como el Banando Ni lo metió ese pase Muy bueno el cinto atrás ¿Podrá cruzar la pelota? Ahí está el árbitro Dándole la ventaja ¡Cerca! ¡Entró gol! ¡Gol! No se puede analizar mucho De un gol que poco significa Para el resultado Pero al menos anímicamente Muestran que todavía compiten Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Ahí se viene Y lo va a tener Jonathan Cristaldo Matías Rojas Chelo Díaz ¡Buen corte justo a tiempo! Esa pelota es para el arquero Es fácil que le llegó El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Algo de bueno Venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Otra buena pelota Este chico está iluminado Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Brillante la tarea del defensor Para tapar Termina el partido Y los locales Que levantan los brazos Sabiendo que hicieron valer La localía Hoy frente a un equipo Muy complicado Mario Pequeña pero importante Ventaja Para conseguir La corona europea Si saben mantener La sangre fría Puede ¿Por qué no? Sale campeón De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó